Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a su canal de equipo de fútbol Y el día de hoy traigo una noticia bastante importante para todos ustedes americanistas Y bueno chicos, así es como lo vieron en el título Michael Arroyo podría salir del equipo América durante esta campaña al equipo de Monterrey Como sabemos, el club de Monterrey ha estado buscando los servicios de Michael Arroyo Ya que ha dado una muy buena temporada en América Con bastantes goles, bastante regate, bastantes dribles Para todos nosotros Y bueno gente, que este jugador ha dado muy buena calidad durante el torneo actual Y podría estar llegando al equipo de Monterrey durante la siguiente temporada Así es, para mí es un jugador que tiene mucha calidad Yo no soy americanista, pero el jugador tiene bastante calidad Mucho regate, demasiado tiro, bastante fuerza en el tiro Y es que este jugador de verdad podría llegar al equipo de Monterrey en esta temporada No es un fichaje confirmado, es solamente un rumor, un predecir que podría suceder en esta temporada Pero sería un muy 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 buen fichaje para la escuadra de Monterrey tener a este gran jugador Que finalmente les ha notado unos goles increíbles de tiro libre Tiene mucha potencia en su pierna Y sería un jugador totalmente dinámico para el equipo de Monterrey Interesante para el América, creo que tiene muchos jugadores que podrían suplir su posición Además que Michael Arroyo no es el único jugador que mantendría su titularidad Y por eso es una parte esencial de que pueda salir del equipo de el América durante esta temporada El jugador no es un jugador que sea joven, no es un jugador de 20 años Es un jugador un poco ya más maduro Así que podría decirse que tendría que emigrar a cualquier otro equipo Antes de que pueda ser bloqueado o llegue algún otro jugador Pero me décelo y le quita su posición Para mí es un jugador que podría llegar y ofrecer mucho al equipo para la siguiente campaña Ya que no han tenido muchos logros durante la temporada Y sin más que decir, pues ya saben chicos, esperemos que el fichaje se dé y todo adelante Nos vemos, esto fue RickyFootball en el siguiente video No olviden dar like, comentar y compartir, me ayudo demasiado Y nos vemos, chau chau